Comisiones, FINE y UGT conseguimos anticipar la apertura de la negociación del convenio de ahorro que vencía el 31 de diciembre y hoy se ha celebrado la primera reunión de la mesa en la que Comisiones Obrera tiene cinco de los quince miembros. Para Comisiones las prioridades de negociación están claras. Recuperar el poder adquisitivo mediante incrementos salariales entre el 17 y el 23% en tres años con carácter universal y sin compensación, absorción ni mecanismos similares. Limitar de manera urgente el tope de los préstamos al 1% hasta el 1 de octubre del 2024 con posibilidad de ampliación según la evolución de los tipos. Acordar medidas sectoriales y también por empresas que mejoren el clima laboral, medidas que actúen contra la presión comercial, las cargas de trabajo, los riesgos psicosociales o por ejemplo considerar las enfermedades psicológicas como profesionales y por supuesto dotar de suficiente plantilla los centros de trabajo. Además de estos tres ejes trabajaremos también para sacar adelante medidas en torno a la carrera profesional, al empleo, a la salud laboral, a la igualdad, a los derechos digitales y a otros muchos aspectos que ayuden a alcanzar en el sector un modelo sostenible y que reconozca el valor de las personas.